¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, después de ese tropping de color que salió a pedir de boca, con Kate Middleton, con todos de nuevo, bueno, las peripecias del príncipe Luis, que es el más pequeñito, de la familia, bueno, como suele ser habitual. Y bueno, vamos a ver el análisis nada más y nada menos que de Pilar Aires, una persona que estábamos esperando, un poco expectante, a ver qué iba a decir con ese análisis sobre lo ocurrido en tropping de color. Y básicamente habla de una estrategia que habría sido forzada la propia princesa de Gales para regresar antes de tiempo. Y es que la visión que tiene la gente de la monarquía británica, es que es una monarquía muy vieja, refiriéndose a la edad que tienen tanto Camila como el Rey Carlos, deteriorada por el propio cáncer y que ella cree, según en su opinión, que habría sido un poco forzada que regresase antes de tiempo para que no quedara deslucido una monarquía tan mayor como estábamos viendo a continuación, que evidentemente los Reyes son los más importantes en un principio, y ver a un William con sus hijos sin Kate, que iba a quedar un poco deslucido, ¿no? Y ya que contaros de Harry y Meghan Markle, ni está ni se les espera, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver en el análisis esta especie de estrategia que habrían marcado desde la Casa Real Británica para que Kate hubiera regresado. Mi gente, comenzamos. Y bueno, vamos a ello, vamos a ello porque la verdad está bastante interesante, ya sabéis que Pilar Eira al final es una persona que, bueno, para mí su opinión es bastante válida, ya muchísimos años que se dedica a eso, a esto que entiende, y que aunque sea una opinión o una reflexión, llamarlo como queráis, creo que para mí tiene bastante válida, ¿no? Así que vamos a ello. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy es una crónica buena pluma sobre la aparición de la princesa de Gales, de Kate, en el trooping de Colón, que quiere decir las tropas en color, en Londres, y bueno, como creo que hay mucha trastienda en esta aparición y hay muchas cosas que comentar, pues os lo voy a referir en este vídeo. La verdad es que es un día muy importante hoy para la familia real inglesa, el día que se celebra hoy, es una fecha simbólica en la que se celebra el cumpleaños del rey, que son siempre otros días los cumpleaños, pero hoy es el día en que se cumple, es una fiesta como homenaje al rey, y se desplica en todas las tropas, es muy colorida, y sirve un poco para pulsar el nivel de popularidad de la familia real. Allá ya sabéis que no hay referéndum, bueno, aquí tampoco, sobre la familia real, y entonces te tienes que... La verdad es que aquí, al no haber una especie de encuesta ni referéndum, es bastante complicado saber hasta qué punto aquí o allí la monarquía es querida, y no, porque fijaros, ¿no? Si en una red social en la cual, yo qué sé, haces una encuesta y la encuesta sale de un bloque de derecha, pues seguramente salga una opinión, que suele ser más cercana a la monarquía, y si lo haces en un ámbito de izquierda, evidentemente, pues también salen otras opciones, o sea, salen otro grado de satisfacción, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Sí que es cierto que estaría interesante ver un referéndum o al menos la opinión de la gente, no con que fuera vinculante, pero al menos, por lo menos, pulsar la opinión de la gente estaría interesante, ¿no? Fiar un poco, pues, de las multitudes que eres capaz de convocar, ¿no? Y, bueno, cuando vivía la reina, pues hoy era un día fantástico, salía toda la familia, 50 personas al balcón de Buckingham, hoy llovía, por ejemplo, han tenido que ir en coche de caballos cubierto, pero, bueno, es la gente a lo largo de las calles, el mall, que es esa avenida que va hasta el palacio de Buckingham, llena de gente agitando banderitas con esos gorritos típicos ingleses, bueno, es una fiesta, la fiesta quizá más multitudinaria que tiene el día, que tiene el año, ¿no?, para los ingleses. Y, entonces, bueno, cuando murió Isabel, cuando murió la reina, había un poco de preocupación, porque la familia ya estaba mermada también de Harry y de Meghan, pero el año pasado, la verdad es que fue una ceremonia fantástica, toda salió en todas las televisiones de todo el mundo, había periodistas acreditados de todos los medios, las calles estaban llenas, las avenidas llenas, y la actriz principal, bueno, el personaje principal era Kate, evidentemente, la princesa de Gales, iba con un traje verde precioso, todo lleno como de botones, no sé si lo acordáis, los niños, que ya son un poco más mayores, ¿no?, y ya pueden interactuar, estuvieron muy simpáticos, pusieron caras muy graciosas, todo el mundo se rió mucho con ellos, y van, bueno, ellos, los hombres, van vestidos de militares, pero bueno, el contraste entre el rojo de los uniformes militares, los trajes de ellas, que van siempre con mucho colorido, por eso se llama The Color, ¿no?, que van siempre... Este año, colores en ella, poco, poco, ha sido un blanco impoluto, ¿no?, el de Kate Middleton. ...con mucho colorido, pues es una fiesta que, bueno, que es como una especie de reafirmación, ¿no?, de la corona inglesa, es decir, estamos aquí, vamos a estar aquí por muchos años, y aunque seamos muy viejos, somos muy jóvenes todavía, ¿no? Pero este año, la verdad, es que las cosas habían cambiado. El inglés y la... Bueno, este año, evidentemente, no tenía nada que ver con el año pasado, estamos hablando de dos personas en la Casa Real que tienen cáncer. Había preocupación, los últimos actos a los que va Carlos y Camila no concitan demasiado entusiasmo, son unos reyes, pues bueno, mayores, bueno, mayores como yo, quiero decir que son unos reyes ya mayores, con achaques de salud, en el caso de Carlos, bastante graves, porque tiene un cáncer, como sabéis, Camila, pues es una reina que a mí me cae muy bien, pero sé que la mayoría de los ingleses no está a la altura de Lady Di, o sea... Sí, yo pienso igual, al final, reina Camila, como consorte y en un papel secundario, no como la reina Leticia, que le gusta tener su espacio, que le gusta romper el protocolo, que le gusta romper el hielo, como hizo el otro día, ¿no?, llamando la atención en un evento, en el cual decía algo así, como que le decía al organizador, bueno, la próxima vez, como hemos visto, que es verdad que van a entender que la comida y las provisiones que te hemos dado va a llegar a su sitio, al cual hemos hablado, bueno, no me dejes para la última, ¿no?, como diciendo, déjame hablar la primera y me voy antes, ¿no?, en plan broma. A ver, ese tipo de cosas no lo veríamos, vamos, ni de lejos, por la parte de la reina Camila. Es verdad que a lo mejor cada una tiene su forma de ser, su chispa, que la reina Leticia, pues, tiene ese azote de oratoria, gracias a que era periodista, pero bueno, creo que a veces se extralimita, no lo digo como algo malo, creo que se extralimita, en mi caso, opinión para bien, pero bueno, hay cosas que a lo mejor a la gente, pues, no le cae bien, ¿no?, a otras sí, ¿no? En fin, pero es verdad que la reina Camila no cae tan bien, evidentemente la sombra de Lady Diéz es bastante alargada, pero creo que como reina está cumpliendo bien, es decir, tiene un papel secundario, muy al estilo de la reina Sofía, va a ser su acto, habla lo indispensable y listo, ¿no? El puesto que ocupaba en su corazón Lady Di no lo ocupa Camila, o sea que no es tan popular ni despierta tanto entusiasmo, entonces, claro, se temía que este desfile de hoy quedara muy deslucido, ¿no?, solamente con esa familia, todos, bueno, bastante mayores, con aspecto cansado, sabiendo que están, bueno, vimos el otro día a Carlos saludando a Bay. Bueno, el propio rey Carlos, como dije ayer, ¿no?, con una especie de bastoncito, evidentemente el hombre está cansado, el bastoncito evidentemente lo lleva seguramente por eso, yo creo que nunca lo había visto yo con bastón, pero bueno, muchas horas de pie, que tuvo que estar saludando, es verdad que tiene una especie de silla de majestad, de rey, muy decorativa, para sentarse un rato, pero tuvo un rato bastante grande teniendo que saludar a las tropas que eran como mil personas que iban pasando a caballo, o sea, imaginaros, ¿no? A Biden se le veía a los dos, bueno, a Biden también, pero a Carlos también se le veía bastante fatigado, y entonces había temor, había miedo de que esta ceremonia pues perdiera lustre y que la gente dedujera que la familia real o la corona inglesa estaba, la institución, estaban horas bajas, y entonces, bueno, yo el análisis que hago de todo esto, que es un análisis que hago yo, no me lo ha contado ni Carlos, ni William, ni Kate, ni Camila, ni nadie, pero es un análisis que hago yo a partir de los elementos con los que contamos, yo creo que se ha llamado a Kate un poco el rescate, ¿no? Ha pedido... Ojito con lo que dice, se le ha pedido un poco a Kate al rescate, ¿tan mal está la monarquía incluso la inglesa? Le digo incluso la inglesa porque, bueno, de la española ya sabemos que aquí hay mucho independentismo, mucho separatismo, mucho nacionalista, independentista, que no quiere saber nada de... ya no solo de la monarquía española, sino que los ven como buitres, ¿no? Entonces, claro, allí la percepción es distinta, la verdad que allí creo que la supervivencia de la monarquía va a ser mucho más longeva que la de España, yo sé que algún día acabará, porque esto no tiene sentido, que haya personas que cobren por nacer en una familia de por vida, ¿no? No es que esté ni al favor ni en contra, pero no sé, es algo que en el primer siglo XXI no lo concibo, ¿no? Pero bueno, en fin. Carlos, supongo que ha hablado con su hijo, le ha dicho, pues oye, la necesitamos, es un momento delicado, llevamos meses intentando tapar los agujeros que hay en estos momentos en la familia, pero en esta fiesta la necesitamos, porque además van a ir los hijos de Kelly y ella no va a ir, va a ir su marido y ella no, o sea, era, era, y bueno, y que se la ha insistido y se la ha insistido para que fuera y al final, pues el heredero de la corona, al fin y al cabo, pues ha tenido que doblegarse ante su padre y decir bien, pero yo pienso que esto lo ha hecho con una condición que era emitir el comunicado de ayer, porque el comunicado de ayer, la verdad es que yo estaba hablando con varios expertos en estos temas, no tenía mucho sentido, porque si hoy iba a aparecer la foto, porque aparecía ayer, ¿no? El comunicado, si hoy iba a aparecer, por qué daban tantas explicaciones en el día de ayer. Sí, o sea, han pasado de dar muchas explicaciones, de no dar explicaciones, a dar muchas explicaciones en poco tiempo y es como, bueno, ¿para qué aclaras que no vas a ir al ensayo si luego vas a ir sorprendentemente al evento, ¿no? Al acto. Entonces yo he leído el comunicado con mucho detenimiento, ¿no? Creo que a pesar de que la mayoría de periodistas lanzan las campanas al vuelo, no sé por qué, diciendo, ves, aquí se demuestra que Kate está tan bien, que está fenomenal, que está estupendo, que todos esos alarmismos eran cosa de bulos, de cuatro conspiranoicos y tal y cual, y yo la verdad es que el comunicado lo he leído con bastante detenimiento y lo encuentro un comunicado serio, un comunicado sin florituras y un comunicado realista, quiero decir, que no intenta tapar en ningún momento la gravedad de Kate en estos momentos. Ella, concretamente, bueno, una de las frases es estoy avanzando bastante, pero como cualquiera que se está sometiendo a quimioterapia, hay días buenos y días malos. Por cierto, compañeros, dejemos de decir quimioterapia preventiva, ese eufemismo, porque la misma que dice quimioterapia. Yo siempre lo he dicho, es lo que dice ella, pero quimioterapia preventiva o adyuvante, y ya dijeron los médicos en su momento que eso no existe, es decir, la quimioterapia no se pone por si acaso, se pone si se ha encontrado algún tipo de indicio, micropartícula que puedan ser carcerígenas, si no, no se pone quimioterapia, o sea, de hecho, no sería ni necesario si se le hace investigaciones y no se encuentra nada, pues bueno, yo no digo que a la reina, o sea, la princesa, por ser la princesa, no le hagan un estudio semanalmente o mensualmente, pero ponerla por si acaso como que no. De hecho, en la primera ocasión sí lo dijo ella, que era preventiva, pero ahora ya no ha dicho preventiva, ha hecho alusión a quimioterapia a secas. Quimioterapia a secas, o sea, de preventiva nada, es una quimioterapia para tratar un cáncer como desgraciadamente hemos visto muchos, en muchos casos en todas nuestras familias. Otra de las frases que también he destacado, estoy bajo tratamiento y continuaré hasta que esté mejor. O sea, en ningún momento, dice, se ha frenado el tratamiento, o sea, ella sigue sometiéndose a quimioterapia y sigue estando... Este estudiante factura... Sí, la cuestión es que nos ha faltado esa información, esa es la información que nos ha faltado, porque en todo este tiempo no se ha informado de que, oye, sigo con el tratamiento, con normalidad, tal y cual, gracias por vuestras muestras de apoyo. Así, con ese escueto comunicado, hace por ejemplo un mes y medio, dos meses, hubiera tranquilizado mucho, hubiera parado especulaciones y tal. Y ella misma lo aclara, dice, no estoy fuera de peligro. Ahí es una advertencia como diciendo, no os creáis que aunque mañana voy a ir al cumpleaños del rey, el cumpleaños simbólico del rey. Sí, que mañana me pondrá muy guapa, estaré con la mejor de la sonrisa, aguantaré el tipo, pero que no estoy curada, que no os creáis que esto ya es venga, mañana salgo a pasear a los niños y al otro día vuelvo otra vez a otro acto oficial. No, que he hecho una excepción, un parón. Estoy todavía grave y estoy en peligro, o sea, ella quiere advertirlo, o sea, no quiere que ahora empiecen a invitarla, a decirle que vaya a sitios o lo que sea, ella, yo creo que la intención de ella es volver otra vez y retirarse otra vez a Kensington y continuar teniendo, llevando su tratamiento en silencio, en aislamiento y en soledad. Y ella misma lo dice porque dice, lo de mañana va a ser un acto excepcional, viene a decir, que continuará haciendo quizás algunas cosas en su casa, trabajando en su casa y que dedicará un tiempo también a las tareas escolares de sus hijos. En ningún momento explica que pueda ir a cualquier otro sitio o que pueda tener alguna otra aparición oficial. Entonces dice, estoy aprendiendo a luchar sobre todo con la incertidumbre, a mí esta frase me parece fantástica porque esto indica que no hay nadie que le haya dicho bueno, fantástica, no me lo toméis a mal, que me parece revelador, más que fantástica. O sea, no hay nadie que le haya dicho te vas a curar, es la gran incertidumbre de los enfermos de gravedad, estoy aprendiendo a luchar sobre todo con la incertidumbre. Sí, que una cosa, o sea, que ella sabe la realidad, que una cosa es que sea positiva y otra cosa es que no sea realista, de que nadie le ha, bueno, le ha hecho ilusiones de que no, 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 esto te ha curado ya, no, no, perdona, pero hay que luchar. Cuido mucho mi cuerpo, necesito sanar, necesito estar sana. Bueno, a mí este comunicado me ha conmovido y creo, vamos, yo he sacado esta conclusión que es un comunicado de advertencia, tanto de que, como de su marido, diciendo mañana voy, por imperativo, no lo explica evidentemente, pero por imperativo familiar, ¿no?, de la institución, pero sigo estando enferma, bueno, ya lo dice, claramente que sigue estando enferma, que sigue estando en peligro y que sigue recibiendo quimioterapia y que no sabe cuándo se va a curar. Entonces hoy, pues bueno, claro, estábamos todos expectantes, ha tenido que hacer un esfuerzo increíble porque vosotros pensad, bueno, ya lo sabéis, yo para preparar estos vídeos, por ejemplo, estoy preparándolos bastante rato, entre que escojo el modelo. Por cierto, que esto que llevo hoy, que a lo mejor os causa alguna curiosidad, esto es un trozo de antracita. Tengo una amiga que con este tipo de piedras, que no son piedras preciosas, hace joyas, y esto es un pedazo de antracita que es muy brillante y es una piedra muy... La verdad que, en serio, porque no había visto el vídeo completo, sí que me ha llamado la atención en el pulgán. Muy bonita. Bueno, incluso yo, pues para hacer estos vídeos, pues la verdad es que estoy bastante rato pues escogiendo la ropa, maquillándome, en fin, arreglándome, preparando el guión, evidentemente. Entonces, y ya, claro, después de seis meses de no tener una actividad pública, aparecer, ¿no? Aparecer delante de, no solamente delante de un grupo, pues de 100.000 personas, como podéis ser los amigos que estáis al otro lado mirándome, Por cierto, que os agradezco todos los likes, vuestros mensajes y también los que se han hecho socios del canal, ¿no? Se llaman socios, me parece, ¿no? Pues también que estamos casi llegando a 100.000. Bueno, sí. 50 por ciento, 150.000, por cierto. Pues, sino delante de todo, de todo, vamos, de todo el mundo, porque hasta esta hora, bueno, ya que estamos también, a serse socio de mi canal, por favor. Esta hora que estoy grabando este vídeo, está apareciendo en directo, en multitud, en todos los periódicos, yo creo, del mundo. Entonces, prepararse para esto, yo, bueno, yo creo que para ella ha tenido que ser un estrés tremendo, no creo que haya dormido esta última noche, no solamente, pues escogiendo la ropa. no sabemos, ¿eh? En muchas ocasiones nos creemos que las cosas son de una manera, hombre, yo entiendo que a lo mejor habrá estado nerviosa, su reaparición, pero una persona que está acostumbrada a esto, que a lo mejor incluso le tenía esta gana, a ver, puede ser, ¿no? Tanto si le apetecía, como si no le apetecía, entiendo que tiene que tener un poco ahí la preocupación, pero tanto como no poder dormir, no lo sé, ¿no? Esto para ella es un día más, simplemente, bueno, su vida la ha cambiado desde hace medio año, a lo mejor a ella le apetecía incluso ya volver, lo único que pasa es que, claro, médico le dice, oye, tú no puedes volver hasta que tú te encuentres bien, porque luego te van a exigir que vuelvan, ¿no? De hecho, ella lo ha aclarado, ¿no? Porque claro, luego le van a exigir, oye, si estuviste en Topping de Color, ¿por qué ahora no estás aquí? ¿Por qué ahora no estás allí? O sea, la que le espera ahora es menuda, ¿no? A la pobre. El maquillaje, el peinado, saber lo que tiene que llevar, sino el pensar que va a estar expuesta, ¿no? Claro, pensaremos, nada más, pero todo lo que lleva de preparación y de estrés y de pensar que va a aparecer delante de tanta gente, yo creo que eso, vamos, no hay, si estando sano es una carga ya casi insoportable, pues estando enferma yo me figuro que causa un estrés también abrumador, ¿no? Y tengo que deciros que estaba guapísima, lo habéis visto todos, yo he leído en algún sitio que el traje ya lo tenía, que es un traje repetido, lo único que le ha añadido el lazo del cuello, se lo había puesto. Bueno, esto me parece curioso, Cuando la gente habla de cómo repiten los reyes o la reina ropa, ¿no? Yo no sé, cómo se puede vivir, incluso aunque tuviera todo el dinero del mundo, no pudiendo repetir ropa, ¿no? O sea, una prenda que a ti te gusta, no te la puedes volver a poner, porque ya te la has puesto una vez y eres muy famoso, y eres rey o reina o príncipe o princesa, ¿no? Pues claro, es normal, un traje que se ha puesto una vez, lógico que se lo pongas diez veces más, ¿no? Para un acto hace un par de años, está delgadísima, ella siempre ha estado muy delgada, esto también es verdad, pero a mí me parece que está más delgada, va con tacones bastante altos, yo... Un pelín más, quizás, sí, un pelín más, que delgada puede echar, sí. Por lo que veo y lo que creo, la pobre en seis meses no se habrá pegado de las zapatillas, ¿no? De deporte, pues hoy se habrá puesto los tacones, que también es un esfuerzo hacerlo, como sabemos todas las mujeres, y tenía primero esta basería, luego ha tenido esa sonrisa de Kate, no esa sonrisa tan bonita, sus hijos, ha jugado con los hijos, los hijos simpáticos, somos muy contentos de estar con su madre, y realmente ha conseguido la familia real británica, volverse a poner otra vez en el primer plano, en todas las portadas, y que todo el mundo estemos hablando de la familia real británica, ¿no? Y que continúen su enorme, tremenda, impresionante popularidad. Y entonces aquí, aquí se da un... Bueno, se va a dar, se va a dar ahí una pelea, ¿no? Porque, quiero decir, como periodista, yo sé que esto es como una contraprogramación, ¿no? Kate ha programado a nuestra familia real, el próximo miércoles... Ojito el detalle, Habría contraprogramado a la familia real española, que inmigra... del reinado de Felipe, y yo creo que todas las portadas pensaban dedicárselas a este tema, ¿no? Las portadas de la revista. Es verdad que han salido las dos noticias a la vez, ¿no? Esos diez años de reinado del rey Felipe VI, y nos hemos visto con las dos informaciones. Fijaros, ¿no? Como está el tema que hablamos de Kate, y no hemos hablado del rey Felipe, porque no... Al menos lo que yo he visto, ¿no? En YouTube, en la tele, pues sí que algo se ha tocado, pero se ha tocado más el tema de Kate Middleton, ¿eh? Miércoles. Pero ¿quién se resiste a poner esa foto maravillosa de Kate con ese sombrero de medio lado, parece de la película esta de Mayfer Lane? Todo muy bien pensado, todo muy bien pensado, un blanco impoluto le venía muy bien, ha estado muy bien, se la ve como siempre, la verdad, o sea, yo no sé si al final, pues se hablaba del pelo, si llevaba peluca o no, que eso es lo de menos, por supuesto, lo importante es que se recupere, pero yo la he visto como siempre, físicamente, es que sí, que luego los dolores van por dentro, ¿no? Y que habrá hecho de tripas corazón en más de alguna ocasión, esperemos que no, pero bueno, seguramente. Y no, el traje que llevaba Audrey Hepburn, ¿no? Ese trajo en blanco y negro, con ese lazada aquí, con los niños, ¿no? Que son tan fotogénicos, los niños que dan también en las fotos, ¿qué director de revista se va a resistir a poner esta maravillosa portada? Yo no sé por qué, si fuera, nunca he sido directora de ninguna revista, ni lo soy, mi director es Luis Pliego, pero desde luego, si yo fuera directora, lo tendría muy claro, que me gustaría poner en una portada, bueno, en esta ocasión, pues yo creo que la que merece la portada es Kate. Bueno, sí, sí, no, desde luego, desde luego, y aparte que está interesando en España más que nuestra propia reina, en nuestro propio rey, las cosas como son, oye, hay que ser realistas. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí, está la opinión, el análisis de Pilar Eire sobre este tropping de color, más colorido que nunca, pese a que pintaba todo muy negro, muy oscuro, y al final se le ha sacado un color blanco, un color limpio, puro, no solo por el vestido, por el traje de Kate Middleton, sino por todo lo sucedido en el de ayer, salió todo bastante bien, el rey aguantó estoicamente, Kate Middleton, bueno, como ella misma ha dicho, empezó un poco seria, pero ya luego se fue entonando, jugó con los niños, bromeó con ellos mientras que estaba en el balcón, y la verdad que salió todo bastante bien. No sé qué opináis al respecto, dejádmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.